Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos, a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, por Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. Comunicación me dejó y me dejó aquí. Bienvenido Manuel, ¿cómo estábamos? ¿Trabajando desde casa? Muchas gracias Carlos por la invitación. Pues sí, desde los últimos 13 meses, ¿no? Más o menos, casi 14 meses ya. Pero bueno, definitivamente hay que cuidarse y si puede uno trabajar desde casa, hacerlo. Manuel, siempre me encanta platicar con líderes que como tú, transforman de manera positiva con su liderazgo a nuestro querido México. Y hoy, por supuesto, no es la excepción y me encantaría, si te parece bien Manuel, que nos platicaras tus inicios en tu trayectoria profesional por de más exitosa. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo empezó tu carrera? Primero en Monsanto, etcétera. Y ahora casi yo estás por cumplir dos años al frente de Bayer. Esta gran empresa es Bayer de México. Gracias, sí. Este, pues muy rápido. Estudié ingeniería química en la Ibero. Eres chavo, eres chavo Ibero, Manuel. Soy chavo, chavo ruco Ibero. Y empecé en Monsanto justo terminando la carrera. En Monsanto, en aquella época, pues era una compañía química de materias primas mayormente. Competía con Bayer, con DuPont, con Dow. Y tuve la oportunidad de entrar como trainee. Fue el primer puesto que tuve en ventas técnicas. Y bueno, a partir de entonces, mi carrera corporativa básicamente ha sido en Monsanto. Y después que fue adquirido por Bayer. Probablemente cosas a destacar, que tuve oportunidad de estar en diferentes áreas. ¿No? Como empecé en ventas, pero después me moví a crédito y cobranza. Estuve en análisis financiero. Tuve oportunidad de irme un par de años a estudiar a Chicago, a la Universidad de Northwestern. Kellogg, mi maestría. Una maestría en administración de empresas y una maestría en gestión de ingeniería. Y después, terminando la maestría, regresé otra vez a Monsanto. Y entonces empecé a estar en marketing. También estuve en estrategia. Y bueno, después como director general de Monsanto y después de Bayer. La única dos cosas, a lo mejor, de recuperar también de mi carrera profesional es que salí varias veces de Monsanto para poner mi propio negocio. Entonces, en el año 2000, que fue la primera ola de internet, pues renuncié y junto con unos amigos pusimos una página para vender coches y piezas automotrices y nuevos y usados en internet. Fue una experiencia espectacular. Aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Digamos, ese es lo que se recupera de eso. Y bueno, y regresé a Monsanto después de esa experiencia. Me recibieron de regreso después de año y medio que estuve en esa aventura. Y tres o cuatro años después volví a renunciar a Monsanto para poner una SOFOL para microcréditos inicialmente en la Ciudad de México. Y después nos fuimos extendiendo. Empezamos a dar crédito a Automotriz. Llegamos a tener 70 sucursales, cerca de 700, 800 empleados. Y bueno, y después de cinco años la logramos vender al Grupo Financiero Santander. Entonces, esa también fue una experiencia interesante. Y te digo esas dos porque forjaron un poco quién soy como líder. Si tengo este gusanito empresarial, entrepreneur, y hoy en Bayer, que estamos viendo mucho hacia futuro, pues estoy muy abocado a la innovación, a cambios que se puedan hacer, a retar el status quo. Y básicamente el tener una mentalidad de startup aún en una compañía tan grande como Bayer. ¿Tran tradicional, Manuel? Te hace tratar de moverte a otra velocidad. Entonces, pues en eso estamos. Digo, en tres, cinco minutos, esa es mi carrera profesional. Manuel, hoy por hoy que lideras a esta gran empresa que es Bayer de México y que está cerca de cumplir los dos años al frente de esta marca. ¿Cuáles han sido los retos más significativos, más importantes para ti, estando como su, fungiendo como su presidente y director general? Creo que lo que te puedes imaginar de entrada es fusionar dos compañías tan grandes como Bayer y Monsanto. Pues por definición es un reto, ¿no? Y si te pones a ver los detalles, Monsanto es una compañía americana y eso la define bastante. En términos de qué tanto riesgo toma, qué tan rápido se mueve y el interés y lo enfocado probablemente que está en el mercado americano o de las Américas. Bayer, por el contrario, es una compañía realmente global, con operaciones en, pues básicamente en todos los países del mundo, con algunas funciones muy centralizadas, pero en un proceso de apertura. Pero como buena compañía europea, una compañía que planea mucho más, con mucho más procesos. Y entonces, aun cuando por encima las dos compañías teníamos mucho en común, ¿no? Estar centrados en el cliente, la importancia que le damos a la innovación y a los nuevos productos o en el desarrollo de las personas. La forma como hacíamos esos tres ejemplos, pues era totalmente distinta. Entonces, el reto de, pues tomar lo mejor de Monsanto, tomar lo mejor de Bayer y crear el nuevo Bayer, pues ha sido para mí una experiencia extraordinaria. Hoy, como bien dices, a dos años, casi tres años de distancia de la integración, pues ahí vamos. Me parece que uno de los ratos más importantes es que todos nos sintamos Bayer, ¿no? Que es un solo, es un solo Bayer. Y creo que vamos bien, específicamente en México. Fue una emoción muy grande, acaba de salir el ranking de las superempresas de expansión. Así es. Y Bayer quedó número uno. Número uno de las empresas con más de tres mil empleados, que pues son las grandes ligas, ¿no? Este, tienes una que es entre cero y, entre cien y quinientos, otra de quinientos a tres mil, y otra de tres mil en adelante. Y Bayer de México quedó en número uno. Entonces, eso te habla que por lo menos la gente ve un futuro. Obviamente está casada con el propósito de la compañía, que es realmente un propósito que te levanta de la cama, ¿no? Hablar de salud para todos y nadie con hambre. Pues de entrada, pues dices, bueno, yo quiero participar ahí. Yo quiero participar en una compañía que esté pensando en soluciones que ayuden a la población a ser más sana. Y por otro lado, que esté pensando en soluciones, pues, para crear el alimento y la nutrición que hoy y en el futuro hacen falta. Entonces, te diría que ese es un buen parámetro para decir que, bueno, vamos en el camino correcto de la integración. No estamos donde tenemos que estar. No. Porque además, casualmente, estas dos industrias que te hablo, salud y alimentación, pues están en un proceso de reinvención y de disrupción muy fuerte. Entonces, pues necesitas aprender esas nuevas capacidades, generar en la organización esa dinámica de velocidad, de ligereza, de experimentar, ser resilientes con las fallas, ajustarse y volverlo a intentar. Porque esas son las industrias en las que nos está tocando jugar. Y entonces, súper interesante lo que estamos viviendo en Bayer. Manuel, y desde tu posición de liderazgo, ¿cómo han vivido en Bayer de México esta crisis sanitaria por la que hemos estado atravesando y que afortunadamente parece ser que ya estamos a punto de culminarla? ¿Cómo se ha vivido en tiempos de pandemia a nivel negocio, a nivel colaboradores, a nivel comunicación, a nivel estrategia, a nivel operaciones en esta empresa, Manuel? Mira, y tú lo sabes bien. La pandemia ha sido un reto enorme. Nos ha traído tristes historias. Así es. Pero también creo que nos ha traído muchos aprendizajes. Nosotros desde el día uno hicimos un marco de referencia. Dijimos, bueno, los dos prioridades que queremos como Bayer es, uno, la salud y el bienestar de nuestros empleados. No vamos a tomar una sola decisión que vaya en contra de eso o que los ponga en riesgo, sin poner los recursos, pues para que tengan la tranquilidad de que están seguros. Y segundo, por lo mismo de ser empresa esencial, ¿cómo hacemos para no tener una disrupción en el relacionamiento o en el surtimiento de los productos a nuestros clientes? Entonces, otra vez, estás hablando de salud y alimentación, no puedes fallarles. Entonces, bajo ese marco, pues se han tomado durante estos 14 meses las decisiones. Formamos un comité de crisis con representación de todas las plantas, de muchas funciones, que nos reunimos diario para ver cómo está la situación de la compañía. sensibilizarnos, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Entonces, estos, digamos, que son los ejes más relevantes. ¿Qué fue importante? Probablemente fue importante que estábamos preparados para cambiar de un día a otro 180 grados, o mayormente preparados. O sea, teníamos un plan, un business continuity plan, un plan de contingencia que nos permitía, pues, movernos a las casas, ¿no? No fue perfecto, pero del 18 de marzo al 19 de marzo dejamos de ir a las oficinas y nos fuimos todos a las casas, excepto las plantas. Entonces, eso obviamente ayudó. Nos ayudó mucho, y lo decías en tu pregunta, la comunicación. Por malo que parezca, pues, tenemos operación en todos los estados de la República, tenemos ocho plantas en ocho estados distintos, y con esta situación, pues, podíamos hablar con gente de todo el país en una sola reunión. Entonces, hubo bastante cercanía, bastante comunicación y bastante diálogo entre las funciones, entre los equipos, y esa información fue subiendo. Y en base a eso generamos todo un proyecto bastante integral para ayudar a la organización en temas psicológicos, en temas nutricionales, en temas de entretenimiento. Entonces, nuestro servicio médico ha sido clave. Te puedo decir que dio mucha tranquilidad a nuestra organización. 24 por 7 estaba presente, no nomás para los empleados, sino para sus familias y los de alrededor. Y acabaron generando una cantidad de conocimiento sobre la enfermedad, que, pues, era tu mejor referencia. Nada de que el neumólogo le hablabas al servicio médico de Bayer. Entonces, obviamente eso ayudó. Y el otro aspecto que me parece que mantuvo las cosas funcionando bastante bien es, como dijimos que no podíamos tener una disrupción del negocio y teníamos que seguir cerca de nuestros clientes, todo esto que te platico de la transformación digital y la innovación se aceleró fácilmente dos o tres años. Planes que teníamos para lanzar desde Marketplace, e-commerce, el relacionamiento con clientes a través de videoconferencias o compartir contenido con ellos por medios digitales, pues, a lo mejor no lo habíamos hecho porque no sé qué va a pasar. O sea, se rompieron paradigmas, aprendimos muchísimo y avanzamos dos o tres años en ese tema. Entonces, te digo, también tuvimos buenos aprendizajes. El último factor que probablemente sea interesante compartir es que la compañía está muy cerca de temas que estuvieron, digamos que muy en el centro de la pandemia. Los doctores, el servicio sanitario y la comida. Y entonces, es una organización con mucha sensibilidad e impacto social. Entonces, venían y venían ideas de cómo ayudar. Entonces, una planta, una de la línea de producción la dedicó a hacer caretas. Otra planta dedicó una línea de producción a hacer gel de alcohol, ¿no? Y, por ejemplo, nuestros equipos de campo que se usan para fumigar campos de producción se usaban en las noches para fumigar con alcohol los pueblos y las comunidades para que estuvieran sanitizados. Todas esas ideas venían de la organización y decíamos, bueno, a ver cómo le hacemos para hacerlo y estar cerca de las comunidades para poner un granito de arena en sortear esta difícil situación. Entonces, eso te habla de una organización comprometida y enganchada con lo que hace la compañía, con el propósito de la compañía. Entonces, por esto digo, con lo doloroso que fue o que está haciendo, ¿no? Y el reto enorme, tanto logístico como comercial, pues tiene su lado de aprendizaje y su lado positivo, ¿no? En que la organización sacó lo mejor, es decir, para ir hacia adelante. Y los resultados se dan, pues, también financieramente, ¿no? Claro. Un año positivo para Bayer. Seguimos creciendo a un buen ritmo y esperamos que así siga. Manuel, ¿tú crees que una crisis como la que hemos estado atravesando le haya dado, haya tenido un impacto aún mayor en el valor de la comunicación a nivel empresarial? Sin duda. Fue lo que nos sacó a flote. No hay posibilidad. Y hay muchas teorías y tú ves cómo han evolucionado los estudios a través de las diferentes etapas de la pandemia de qué va a pasar y si necesitamos regresar a la oficina o no necesitamos regresar a la oficina. Y estas son cuestiones que en un futuro iremos resolviendo. Pero en el centro de todo está el diálogo. Y en el centro de todo está poder, a pesar de no ser cara a cara, el poder hablar con tus equipos, con tus clientes, con tus proveedores, con los aliados estratégicos que puedas tener. Porque eso no se paró. Eso te diría yo, se facilitó. Y otra vez, aprendizajes para el próximo normal que vayamos a vivir. Pues no necesitas estar en la oficina. 24 por 7. El valor de la flexibilidad. Rompimos paradigmas también en términos de responsabilidad. La gente es responsable. Es accountable cuando tiene claridad de lo que tiene que hacer, de sus objetivos y de su rol. Y si mantienes esa comunicación de la que hablamos, estando aquí en su casa, en la oficina o en una cafetería, quieren hacer las cosas bien. Entonces, eso te lleva a repensar la manera que vamos a trabajar en el futuro. Y el balance vida-trabajo me parece que va a cambiar de una manera muy importante. Manuel, y por ejemplo, la cultura organizacional, de qué forma ha venido a cambiar la estrategia de negocio de una empresa como Bayer de México. Obviamente, todo nos ha hecho, a través de la pandemia, por supuesto, nos ha hecho cambiar nuestra manera de ser, de actuar, de pensar a nivel personal y, por supuesto, a nivel profesional. En términos de la cultura organizacional de Bayer de México, ¿cómo se ha venido, cómo se va a reestructurar la forma de operar de Bayer, Manuel? Bueno, nosotros tenemos cuatro pilares o cuatro valores muy importantes en la compañía. Llámese liderazgo, integridad, flexibilidad y eficiencia. Y abajo de cada uno de esos pilares hay comportamientos que estamos empujando. Entonces, comportamientos como ser rápido y audaz, comportamientos como hazte digital, comportamientos como juega a ganar. Y eso lo traíamos desde antes de la pandemia. Creemos que todos estos comportamientos son la base para el éxito del futuro de Bayer. Tenemos estrategias muy fuertes, muy claras. Tenemos una investigación, un presupuesto en investigación y desarrollo, pues, grandísimo. Pero, obviamente, no hay estrategia, no hay producto, no hay modelo de negocio que sea exitoso si la cultura de tu compañía no tiene lo que se necesita para hacerlo realidad. Nosotros ya veníamos trabajando en este proceso de integración en un solo Bayer, en esos comportamientos. Muy fuerte en aterrizarlo en toda la organización. ¿Qué significa para cada función ser rápido? ¿Qué significa para cada función poner al cliente en el centro de lo que hacemos? ¿Qué significa para cada función colaborar y conectar? Entonces, era un plan que ya veníamos trabajando y con la pandemia, pues, nos dio oportunidad, pues, de seguir haciendo muchos más talleres, poner ejemplos de cómo trabajáramos como antes o como trabajando en la pandemia o en el futuro. Estos son comportamientos que tienen que regir nuestra cultura organizacional. Entonces, te diría que no se paró, sino que era un viaje en generar esta nueva cultura organizacional, pues, que te dio oportunidad con contrastarlo con diferentes momentos o diferentes escenarios y ver cómo ese tipo de actividades, pues, te van a ayudar a tener los resultados que deseas. Manuel, mencionas con cierta frecuencia el tema del futuro y eso me hace pensar que como el líder que eres, sin duda eres visionario y que de alguna manera está en el centro de tu atención el futuro. ¿Cómo vislumbras, toda vez que hayamos terminado, cerrado este capítulo horroroso de la pandemia, cómo vislumbras el mundo de los negocios en nuestro país? ¿Cómo ves los nuevos estilos de liderazgo que se tienen que desarrollar a partir de una etapa tan crítica como la que hemos vivido y que lleven no solamente a flote, sino al éxito a los negocios en México, Manuel? Es difícil, ¿no? Es difícil y más con el ambiente económico, político, social que se va a presentar después de la pandemia hacer un escenario dos, ¿no? Seguramente hay muchos escenarios que podemos ver y tenemos que trabajar en un par de cosas importantes que los debemos de poner en el centro de nuestro pensamiento. El primero es diversidad e inclusión. Me parece que eso puede ser un parteaguas en el futuro de nuestro país. La posibilidad realmente de ser mucho más inclusivo, no nomás en términos de género, sino en términos de experiencias, en términos de generaciones. Sí. La posibilidad de crear el ambiente correcto para que los millennials, los centennials, puedan trabajar con los X o con los baby boomers en un ambiente mucho menos jerárquico y mucho más colaborativo, pues es clave. Y si te vas, pues en términos de género es obvio, ¿no? Más del 50% de las personas que salen bien preparadas de este país, de alguna carrera universitaria, son mujeres. Sin embargo, probablemente es menos de 20% las que ocupan posiciones de alto liderazgo. Eso tiene que cambiar. Nosotros como Bayer nos hemos puesto un objetivo bien agresivo hacia finales de 2030, que el 50% de nuestros consejos ejecutivos, ¿no? De nuestro top leadership sean mujeres. Igualmente en el 25% en temas de gerencia media. Entonces, el tema de mujeres, el tema de generaciones es clave para el futuro. Y el segundo tema creo importante también pensando en ser exitosos es la sustentabilidad. ¿Cómo haces de la sustentabilidad algo que sea parte de tu negocio? Históricamente ha sido un check the box, ¿no? Bueno, pues ahí tengo mi departamento de sustentabilidad y pues que haga cosas bonitas y contamos la historia. Me parece que eso ya en hoy y en el futuro no es posible. Tu negocio tiene que ser sustentable. Tus productos tienen que ser sustentables. Tienes que ver la manera como, pues ayudas a que nos revertamos parte del daño que se le ha hecho a la, pues al lugar donde vivimos, ¿no? Tratemos de revertir el cambio climático y nosotros de alguna manera lo tenemos claro, ¿no? En nuestro, estamos incluyendo en nuestros objetivos de negocio, en mucho trabajo con pequeños agricultores. Estamos incluyendo en nuestro negocio trabajar en comunidades de menos recursos en planeación familiar, por ejemplo. O en salud preventiva, en secuestro de gases tipo invernadero a través de la agricultura. Necesitamos que ese tipo de pensamiento sustentable se permeen en los modelos de negocio, se permeen en tus productos. Entonces, un par de ejemplos de qué son el tipo de cosas que como Bayer estamos poniendo en el centro de la discusión y en el centro de nuestra planeación estratégica, pues para ser diferentes y evolucionar a la velocidad que estamos evolucionando como sociedad. Manuel, ¿cuáles dirías tú que son, digamos, las fortalezas y las debilidades o las áreas de oportunidad? O insisto, las diferencias que puede tener el liderazgo femenino versus el liderazgo tradicionalmente masculino y que es tradicionalmente, valga la redundancia, en nuestro país. ¿Cuáles son los pros y los contras que podemos encontrar en ambos? Yo creo que pensamos diferente y eso, por ende, ya es, ya suma. El tener tantos hombres como mujeres, esa diversidad suma. Bueno, me parece que el liderazgo femenino tiene en cuenta mucho más variables que el masculino. Y yo no soy multitasking, yo nada más puedo hablar contigo ahorita. O sea, si trato de hacer algo más, fracaso rotundamente. La mujer no, la mujer puede hacer dos, tres cosas a la vez y es increíble que lo está haciendo bien. Tiene mucho, a veces tiene mucho más sensibilidad a los problemas de la organización desde un punto de vista humano. Bueno, digo, obviamente esto acaba aterrizando a la persona, ¿no? Y no es de género y hacer generalidades ni me gusta ni creo que sea correcto. Pero claramente el poder balancear eso trae beneficios y hay estudios, ¿no? Hay estudios muy claros que todos aquellos que tienen más balanceados sus consejos, más balanceado su liderazgo, crecen más rápido. Hay estudios de empresas del New York Stock Exchange que después de 30 años, ya sabes que les encanta sacar estadísticas y estadísticas. Y digo, los números no vienten. Tienes un mejor desempeño. Si tu único objetivo sería financiero, pues ahí está, ¿no? Financieramente está muy probado después de décadas que un liderazgo balanceado, inclusivo y diverso es mejor que uno que no. Manuel, también me encanta abordar con mis invitados, ya sea de manera presencial o de manera virtual, un poquito de su vida personal. ¿Cómo la compagina un líder como tú, que tiene tantas y tantas responsabilidades, Manuel? ¿Cómo compaginas y tienes éxito tanto en tu vida personal como en tu vida profesional? ¿Qué actividades llevas a cabo fuera de la oficina que te permitan estar, pues, concentrado, pensando en cómo mejorar el negocio, las estrategias operativas en términos de rendimientos, de utilidades, etcétera, etcétera? Muy importante tu pregunta. Yo llevo cansado con Mónica 23 años. Tengo dos hijos. Andrea tiene 20. Está en segundo año de la universidad. Mariano tiene 18 en su último año de prepa. Y creo que lo más importante, sí son largas jornadas, a veces tocan largas jornadas, pero parte muy importante, no nada más para ti, que te lo tienes que dar, sino también como modelo de la organización, tienes que apagar la computadora. Tienes que cerrar y pararse a las, si tú defines a las 6 de la tarde todos los días, los fines de semana, tienes que ser claro de que vacaciones son vacaciones y si va a ser una semana es una semana y si son dos son dos, pero lo tienes que hacer en serio. Y creo que esos son los tiempos que te permiten después, pues, también hacer tu trabajo. Yo sí trato de pasar, bueno, ahora en estos últimos 14 meses yo creo que ya no me quieren ni ver. Obviamente, porque desayunamos, comemos y cenamos juntos. Pero bueno, antes, digamos, también trataba de hacer algunas cosas específicas con mis hijos. Yo siempre he jugado tenis desde los ocho años. En Mariano, mi hijo, empezó jugando fútbol y después en tercero, cuarto de primera, dijo, ahora quiero irme a jugar tenis. Y entonces es un momento en el que compartimos, ¿no? Este, que es muy agradable. Mi hija, en cambio, siempre le gustó el baile. Y bailaba, y bailaba, y bailaba ballet, y bailaba. Entonces, ahí sí le dije, no, va a estar difícil que yo baile ballet porque soy un poco tronco. Pero encontramos una actividad muy interesante. Nos metimos a un, como a un, ¿cómo le llaman? Clase, no clase, sino a un grupo de teatro. Pues, obviamente, experimental. Pero entonces ahí ella podía bailar y cantar. Y pues yo, pues, actuar y lo que me tocara hacer. Pero pues también eran horas que compartíamos muy interesantes. Ahora, últimamente, hemos empezado los dos al mismo tiempo a jugar golf, ¿no? Entonces, es padre porque son dos, tres horas ahí, ¿no? A platicar. Entonces, siempre encontramos cosas que hacer que nos llenan. Y te diría un par de cosas adicionales. Pues, nos encanta viajar a los cuatro juntos. Nos encanta comer y probar cosas nuevas. Muchas veces los viajes están relacionados con algo gastronómico. Así es. Y en esos mismos viajes hemos encontrado actividades muy interesantes o muy padres para relacionarte y seguir construyendo esa relación y esa amistad como el buceo. Entonces, los cuatro buceamos desde hace, yo creo que unos cinco o seis años. O sea, apenas Mariano cruzó la edad que ya podía aprender. Empezamos a bucear los cuatro. Entonces, creo que ese balance vida-trabajo es... Muy importante. Importantísimo, ¿no? Y creo que además te refresca la mente en los dos lados, ¿no? Este... Si no, pues realmente podría ser muy tedioso, muy aburrido. Y es cuando el burnout se hace realidad, ¿no? Esa fatiga laboral, pues es derivado de eso. De no tener otros escapes, otros momentos, otras posibilidades de hacer algo distinto. Al final de cuentas, y yo siempre se lo digo también a mis invitados, Manuel. Los principales grupos de interés o stakeholders es tu familia. Y están en el centro. Ellos te van a seguir. Te cambias de trabajo o no te cambias de trabajo. Siempre los vas a tener ahí y además, pues los quieres tener ahí. Manuel, ya para terminar, si te parece bien, y me encantaría que también siempre se los pido como un favor enorme al finalizar cada entrevista a mis invitados, que nos compartas un mensaje que viniendo de ti, con tu posición ejecutiva de liderazgo dentro de Bayer de México, Manuel, compartas un mensaje para toda la comunidad universitaria, los egresados, toda la gente que está aspirando a final de cuentas a tener un cargo tan importante como el que tú ostentas hoy en día en Bayer de México. Pensando en tu audiencia, me parece que un mensaje importante es la importancia del desarrollo personal, la importancia de que tú te hagas dueño de tu carrera. Como decíamos en algún momento, en alguna campaña interna, pues tú tienes que estar en el asiento de conductor de tu carrera profesional. Tú eres, yo soy el CEO de la compañía llamada Manuel Bravo, ¿no? Hoy, más que nunca, pues no basta una carrera o no basta una maestría. El desarrollo y el aprendizaje tiene que ser diario. Las cosas están cambiando a una velocidad nunca antes vista y si no te quieres quedar atrás, pues tienes que seguir aprendiendo. Entonces, me parece que es algo que a mí me ha funcionado. Es algo que, pues, sigo haciendo. Obviamente, todo este tema actual de transformación digital, de marketing digital, de ciencia de datos, de machine learning o inteligencia artificial, pues no era ninguna materia cuando estudié, ni la ingeniería ni la maestría. Pues hay que dedicarle el tiempo. Hay que dedicarle el tiempo, si quieres, no para hacerlo, pero sí para hacer las preguntas correctas y que juntos lleguemos a un mejor resultado como equipo que enfrenta un problema. Entonces, mi mensaje sería, nunca dejes de desarrollarte, nunca dejes de aprender. Estoy de acuerdo. Manuel Bravo, presidente y CEO o director general de Bayer de México. Te agradezco muchísimo la conversación. Ha sido brutalmente enriquecedora, seguramente para toda mi audiencia y para mí, por supuesto, a nivel personal y profesional. Manuel, espero conocerte pronto de manera personal allá en las instalaciones de Miguel de Cervantes Saavedra, que son todo un clásico esas instalaciones y esas oficinas. Sí, una belleza. Muchísimas gracias otra vez, Carlos, por la invitación y un saludo grande a toda tu audiencia. Y gracias por quitarnos siempre los dolores de cabeza, Manuel. En eso estamos. 16, 70 abrazos. Gracias y felicidades, Manuel. Un saludo para todo tu equipo, a Laura, a Eva, a toda tu agencia de relaciones públicas. Un abrazo para todos ellos también. De tu parte. Gracias, Manuel. Gracias por el éxito. Felicidades. Chao, chao. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac, 1670M. Eleva tus sentidos.